Tepalcingo Aquí vienen a ver La imagen que se venera a Jesús de Nazaret Los de Tixla y los de Taxco a Jesús vienen a ver También los de Chilpancingo, Mezcala y Ometepe Contentos vienen llegando de Ciclala y Atoyal De Buenavista, de Cuellar, Tepet, Ixtla, Olinalar De Zapata van llegando Puente, Distla y Jiu-Tepet Porque a Jesús Nazareno también lo vienen a ver Desde Visco, Yacatlipa, Nasochi, Apangia, Utepec Desde Huizcla también vienen de Cuautla y Zacatepec De Cholula y de Atlixco llegan ya con devoción Caminando en bicicleta otros vienen en camión De Tepe a Camucho vienen, Tehuichingo y Yacatlá Yacatlipa y Alpanoca van llegando a este lugar Muchas peregrinaciones se acercan a este lugar A Jesús el Nazareno lo vienen a visitar Tercer viernes de cuaresma llegamos de corazón Padre mío te visitamos, échanos tu bendición Padre mío te visitamos, eschanos tu bendición Gracias por ver el video